El documento no es el hilo negro, todos los países generalmente han tenido que utilizar una guía de triaje y eso es realmente lo más adecuado que puede hacerse. Y aquí lo que estamos proponiendo como el Consejo, tener esto preparado antes de. No estamos anticipando una catástrofe, sin embargo, prepararnos para una catástrofe. O sea, que los recursos son limitados en todo el mundo y lo estamos viendo, lo hemos visto, lo hemos vivido en otros países. Así que la idea es que este proyecto de guía tiene los preceptos éticos, bioéticos y jurídicos, definitivamente. Se tiene que presentar al Consejo para que se vuelva un acuerdo del Consejo, se publique el Diario Oficial de la Federación y se haga la obligatoriedad. Ahora, hay estados y grupos específicos en los hospitales. El Consejo para certificar un hospital pide que tengan un comité de ética, entonces eso lo hemos trabajado nosotros desde que empezó la administración. Entonces, una vez que se publique el Diario Oficial de la Federación, se va a socializar, obviamente, y la idea es de que todas las entidades federativas tengan un marco de referencia. Es una guía, es una guía, y por ello se presta a interpretaciones. Sin embargo, busca lo mismo, busca salvar vidas, utilizar los recursos en forma racional y reconocer que hay personas que tienen mayor riesgo de susceptibilidad y de complicaciones e insistir, quédate en casa.